Continuamos con más información y culminó el programa de pasantías lanzado por el diputado Abelino Zurro. La iniciativa del legislador pehuajense estuvo destinada a todas las localidades del partido, cuyos estudiantes del último año de las escuelas secundarias tuvieron una aproximación al campo profesional, concurriendo durante una semana a empresas y entidades de Pehuajó. Participaron cerca de 100 jóvenes y a CER se llevó a cabo un multitudinario cierre en el que varios de los alumnos expresaron lo siguiente. Me llamo Karen, soy de la escuela de Guanaco y la experiencia estuvo muy buena, o sea, yo lo que quiero hacer es administración de empresa y me explicaron en IRARI, me mostraron más o menos lo que yo iba a hacer en la carrera. Nos llevaron a la parte administrativa porque era más a lo que yo quería estudiar. A mí me gustó mucho, yo estaba entre arte o administración de empresa y sí me terminé decidiendo por administración de empresa. Mi nombre es José Beloli y soy de la secundaria de Francisco Madero número 3. Bueno, la experiencia mía fue veterinaria, yo me involucré más para el ámbito de salud en animales y bueno, fuimos a veterinario IRARI, la verdad que el veterinario es un capo, nos atendió muy bien con toda la mejor onda y hicimos operaciones, va, lo ayudamos a él, claro, manejamos herramientas que nunca habíamos conocido y nos gustó, la verdad a mí me encantó porque quisiera ir de vuelta y nos dijo, dice, cuando quieras arrimate, la pasamos re bien y bueno, estuvo espectacular, la verdad que la mejor onda en todos lados, en grupo igual, así que esto que se iba para adelante y ojalá se vuelva a repetir. Ya tengo decidido hacer tecnicaturas acá en Pebajó y después de irme a estudiar, pero es al punto que la pizca que faltaba para decidirme, así que me sirvió un montón y creo que hay unos chicos que primero arrancaron con la cosa y no sellaban y cambiaron. La verdad que sirvió mucho y bueno, puede ser que tengan suerte y el año que viene va a haber mucha más gente. Me llamo Sol, soy de la escuela de Nueva Plata número 10 y yo fui a la municipalidad en el área administrativa. Estuve en el área de compras, contaduría, rentas y la verdad que mi experiencia fue muy buena, más para lo que yo quiero estudiar, estoy más convencida y me gustó, me hacían hacer todo el trabajo lo que ellos hacían a mí y la verdad que muy bueno. Me llamo Milagro Suárez, voy al colegio de Guanaco número 11, como voy a estudiar psicología me mandaron a la casa al niño, la verdad me gustó mucho, me atendieron muy bien, las señoritas genial, los chicos también, los nenes como que estaban re contentos que había alguien nuevo y te dan charla y te contaban la historia, lo que le pasaba, las señoritas contaban los casos que tenían, por ahí eran algunos medios graves, así que la verdad muy bien. Me gustó mucho porque poder hablar, que me expliquen, que me motiven también porque yo no tenía la menor idea como esto de la carrera, como se trabaja y todo eso y cuando empezaron a explicar y también como era, no sé, el lugar de trabajo y todas esas cosas, la verdad me gustó mucho y sí, estoy convencida que lo estudió psicología. Por su parte, el diputado Abelino Zurro realizó también un balance de este programa Poder Acercarte a tu Futuro. La verdad que muy conforme con la jornada de cierre del programa Poder Acercarte a tu Futuro, para nosotros la jornada de hoy donde nos juntábamos con lo que yo digo que son todas las aristas de este programa, pero fundamentalmente recibíamos a los 85 chicos de todas las localidades, tenía que ver con buscar el ida y vuelta de este programa que es el primer año y que fundamentalmente tiene que ver con la manera que nosotros entendemos el rol de diputado, o sea, cuando asumimos el 10 de diciembre nos propusimos cambiar el paradigma de lo que la gente tiene como diputado, la mayoría tiene en su imaginario que un diputado redacta leyes y discute en un recinto, nosotros entendemos todo lo contrario, entendemos que ese es el final de un proceso que hay que dar y sobre todo en una discusión territorial, trabajando con los vecinos, con las entidades, con los clubes y por eso cada uno de los programas que hemos creado, por eso las personerías jurídicas, por eso el programa de becas y por eso pensamos este programa destinado a los jóvenes de las escuelas secundarias para que puedan llevar adelante una práctica profesional de una semana en el año, en el último año de la escuela secundaria, en alguna de las empresas de Pehuajó, del parque industrial, de nuestra ciudad, en los organismos del Estado, en las distintas áreas de la municipalidad de Pehuajó, porque es el intendente quien lidera el equipo de trabajo que nosotros formamos parte y quien nos empuja para que llevamos adelante todas estas actividades, así que esto tiene que ver con los jóvenes, con la participación y su desarrollo, así que escuchamos la opinión de cada uno de los jóvenes, escuchamos la opinión de cada una de las empresas, escuchamos la opinión de los delegados, escuchamos la opinión de cada uno de los directores respecto al programa y la verdad que es muy positivo, todos están conformes y hay que mejorar, por supuesto que hay que mejorar de cara al año que viene, pero tiene que ser un programa que dure mínimo lo que dura mi mandato, que son cuatro años y por eso hemos decidido financiarlo, financiar el traslado, financiar el seguro y todo para que todos estemos tranquilos, así que la verdad que muy conformes con el programa. Yo me confundiría mucho si creería que esto es un mérito personal, no tiene nada que ver con eso, esto es una idea mía y de mi equipo de trabajo, después se engancharon y aportaron a la idea los delegados, las empresas, las áreas, los secretarios, el intendente dándole todo el apoyo, los chicos, los directores, los inspectores, el consejo escolar, digo, fueron muchos los que participaron, así que nada más que palabra de agradecimiento para con ellos y bueno, y los chicos, por supuesto, con estos casi 100 jóvenes de las localidades, que eso también es un dato que hay que destacar, participaron 100 chicos de las localidades del partido de Pebojo, cuando normalmente muchas cosas se piensan desde lo central, esto lo pensamos exactamente al revés, primero nuestras localidades y después los vamos a traer a Pebojo y esto nos llena de energía para el año que viene hacer un programa de prácticas profesionales mucho más grande y mucho mejor.